Son las seis de la mañana y no estás en tu cama Será porque estás conmigo pasando la espana Hace tiempo que tú me gustabas, pero no decías nada Ahora te tengo al lado mío, ¿cómo te imaginabas? Dime si nos escapamos y nos vamos para un mirador Hace tiempo que tú a mí me gustas, pero me asusta la relación Quiero tener sexo contigo antes de que yo esté en un cagón Tú mi bandida y yo soy tu bandido, por robarte hago mil años prisión Mami no te preocupes por algo serio, sepa no, no dejémoslo en un misterio Mi corazón lo dejé en el cementerio, me dañaron en el amor y sigo herido, herido Y aunque me hablen miles, miles, que tú eres la que prefiero Me hace volar fuera de Chile, mami fuera de todos los hemisferios Mami perdemos lo más cano, ya es temprano Imagina cómo tú y yo combinamos Hace tiempo que siento cosas por ti y ahora te tengo al lado mío Tomadita de la mano Y dime más, si quieres más, parte de más Lo que yo quiero contigo, no lo quiero con las demás Dime si nos escapamos y nos vamos para un mirador Hace tiempo que tú a mí me gustas, pero me asusta la relación Quiero tener sexo contigo antes de que yo esté en un cagón Tú mi bandida y yo soy tu bandido, por robarte hago mil años prisión Ma, yo sé que tú quieres, abajo y tú arriba, en el mirador o la escondida Ey, ey, este es Jairoela, yo siempre ando con Abraham Abraham, wey, dímelo a Donner Hey, ey, ey, duro a Donner Te enamores de mí Hey, 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 hey Pa' que te enamores y me ores, ja Yeah, yeah Y si tú quieres El mundo vamos a viajar Te compro lo que quieras, será tuyo el mall No te preocupes que yo tengo pa' gastar Una vida de lujo le damos color Y si tú quieres El mundo vamos a viajar Te compro lo que quieras, será tuyo el mall No te preocupes que yo tengo pa' gastar Una vida de lujo le damos color Y nos vamos de aquí Viajamos como si fuera un viaje con Mari ¿Qué tal? Esta propuesta está pa' ti Si es real Me quemando un bloncito en París Si tú quieres Yo quiero viajar por el mundo entero Que hacer dinero Pa' mí ya es normal Tú que eres un reggaetonero Que ande sonando en el quiero Con la mitad de un internacional Dele ese corte que usted se merece Lo que te hizo daño conmigo desaparece Jairoeda Jairoeda Y si tú quieres El mundo vamos a viajar Te compro lo que quieras, será tuyo el mall No te preocupes que yo tengo pa' gastar Una vida de lujo le damos color Hey, 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 hey El mundo vamos a viajar El mundo vamos a viajar Te compro lo que quieras, será tuyo el mall No te preocupes que yo tengo pa' gastar Una vida de lujo le damos color Hey, hey, hey Jairoeda 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 Dímelo Bainito 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 no es los controles Cerro Nadia en la casa Pini Pura en la casa Positis Dímelo, dímelo Solo tú me llamas Y le caigo de pana a tu cama Pa' hacértelo con ganas Enciende la llama Y como si na' Pasemos hasta mañana Y despertamos juntas ganas Solo dime que me amas Mami, montate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Y por dar lo que te lastima Tengo muchas pero tú estás Mami, montate encima Después que me montes la tarima Te voy a elevar a la cima Y por dar lo que te lastima Tengo muchas pero tú estás Dale que llamé pa' verte Voy a buscarte Prepárate que esta noche voy a robarte En mi cama tú y yo vamos a cerrarte Gata, tú me encantas Entre tantas Vamos a chingar a los antas Fumando en las plantas Y sé que te hacen la santa Mientras suena el coro Yo te devoro Como ole cada parte de tu cuerpo la exploro Después en la tarima teniéndote encima Pa' marcharse el polvo como la copa de los toros Al hospital lloro Tu día la mejoro Tu día es plan finero Con mi letra lo te coro Así que ponte las poses Pa' que goces Mientras yo te perforo Así que quítate la Luivi Vámonos de aquí Nena, follow me Así que quítate la Luivi Vámonos de aquí Nena, follow me Mami Mami Móntate encima Después que me monte en la tarima Te voy a elevar a la cima Y corta lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás Mami Móntate encima Después que me monte en la tarima Te voy a elevar a la cima Y corta lo que te lastima Tengo mucha pero tú estás Mami Mami Jairo Vera Jairo Vera Jairo Vera Dímelo Abran Yo siempre ando con Abran Wey Mami Mateo 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 on the beat Tami Music Y esto es Flay with Music Y esto es maquete Y pa ti Pa' que te enamore Y mejore Y esto es mi Ha ha